Son tan fabulosos como efectivos. Los oponentes acompañados por Jakara Jackson y Lash of Legends representando a Metaphor, los Meta4, la metáfora. Son Oro Mensa, el Supernova 11, No Amdard. Mira, preguntarme a mí cuál de los cuatro es más fabuloso entre No Amdard, Oro Mensa, Carmelo Hayes. Wesley, es más difícil que a quien quiero más, a mi papá o a mi mamá. Oye, pero espérate, yo estoy diciendo algo tan bonito. Bueno, y él hizo algo muy bonito. Yo lo merece. La manera en que se lanzó esto, se formó tras bastidores y se va a arreglar aquí ahora. ¡Ay, el Supernova 11! Se va atacando por la espalda. Pero él está molestísimo por no haber reconquistado el campeonato norteamericano. ¿Qué rayos tiene de culpa Meta4? Con cuidado, hombre, con cuidado. Esto va a terminar chévere. Esto va a terminar chévere para ellos dos. Puede ser a colmo. Con la presencia de Jakara, Jackson y Lashley. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Jenny, por favor. Ay, no te hagas el inocente. Si tienen hasta una copa falsa, falsificada. ¿No te parece ya eso suficiente de parte de Meta4? ¡Oh, Dios mío! Wesley castigando horripilantemente a Oro Mensak también. ¡Eh, Oro Mensak! ¡Eh, eh! ¿Viste lo que hizo Wesley a Noam Dar? ¡Oh, oh, oh! Y Oro Mensak estaba lucido castigando a Carmelo Hayes. ¡Oh, hablando de Carmelo Hayes y hablando de Noam Dar! ¡Mosca, mosca, 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 mosca! ¡Oh, qué belleza de su flex! Desde la cuerda intermedia. Esa no se la había visto, para serte honesto. Y espera que tiene más de donde salió esa, por ahí va. No hay plancha cruzada, no hay nada. No, Andar, el verdadero campeón de la Copa Heritage. ¡El líder de Meta4! Ha recuperado su mojo, porque ha recuperado su copa. Está molesto Wesley porque no lo deja entrar. Directamente a la pantorrilla. Y al esquinero, Oro. Oro es tuyo, Oro es tuyo. ¿Sabes lo que significaría para ellos vencer al campeón de esta marca? Junto a favor. Y a un ex campeón norteamericano, esto también me duele decirlo, ¿no? Como que no me salen las palabras. A un ex campeón norteamericano como Wesley, por favor. El hombre que si no llega a ser por mami todavía sería campeón norteamericano. ¡Oh, clásico de Carmelo Hayes como resortera! ¡Tremendo lazo! ¡Ay, vuelo, ay, vuelo, ay, vuelo, ay, vuelo! Que no es lo mismo que abuelo. Me están leyendo la cantilla allí. Y a cara y las... ¡Qué es esto! Mira, 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 se va. No voy a contar y no voy a contar y... Está molestísimo. ¿Y por qué está tan molesto de verdad? Si a él se lo dirigió Mustafa Ali, no aceptes esa lucha con Dom. No te metas en ese berenjenal. Y él tan al libre estado aceptó. ¿Y ya sabes lo que pasó? El culpable es él mismo. Mira, es un campeón que lucha, no iba a estar retrocediendo ante ningún resto. Y menos cuando era un Dirty Dominic Misterio que solo ganó por ayuda. Y en el caso de cuando ganó el título, con ayuda de Mami, ayuda de Finn, ayuda del señor Money in the Bank. Por favor, compadre. Cuando tú haces las cosas en la vida, tienes que saber que hay consecuencias, buenas o malas. Y tienes que simplemente aceptarlas. Como hay que aceptar que hoy los campeones se parejan. Tienen un compañero sorpresa para enfrentarse a Galus. Y una sorpresa parece ser el fantasma de la ópera, porque yo no veo a nadie ahí retratado. No hay cara. Bueno, no hay cara porque es sorpresa, Marcelo. Así es como funciona una sorpresa. La sorpresa me la dicen primero, a ver si me gusta. ¡Oh, qué impacto para Wey! Oro vale oro. Mira cómo se le va encima. Engache, uno y dos. En serio, cuatro extraordinarios. Hombres de NXT. Cuatro increíbles talentos. ¡Oh, buenas patadas! Combinación, señor árbitro. Fueron bonitas las patadas, pero tú fue injusto. No voy a contar cuál es el legal aquí. Ya vamos, vamos a ponernos las pilas. Oye, ellos siguen muy ocurridos. Me gusta este trabajo en equipo. Haciendo trampa. Mira, 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 mira. ¡Ah, qué lindo! Pero, pero, ¿para dónde vas, hombre? ¡Qué lindo lo que hicieron por él! Esto apenas comienza. Están haciendo trampa. Tienen que dar la cara. En vivo, seguimos para NXT. Escasos dos días después de The Great American Bash. En el cuadrilátero, Carmelo Hayes-Wesley haciendo equipo para enfrentarse a dos miembros de Meta 4. Como es el campeón de la Copa Heritage. Noamdar y su compañero Oro Mensa, quien ahora apresa feamente. ¡Oh! Feísimamente. ¡Wow! ¿Viste cómo lo agarraron? Y dice Melo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, hay que preguntarse qué está pasando aquí. Sobre todo cuando están a punto de arrancarle el pelo. ¡Qué bueno sí! Suplex precioso. Se acabó, se acabó. Uno y dos. ¡Qué cerca estuvo Oro Mensa! ¡Qué cerca! ¡Wow! Este sábado, no, no olviden, SummerSlam con cuatro eventos estelares. No se queden por fuera. Es la fiesta más caliente del verano de WWE. Ustedes son nuestros invitados especiales. Esa patada clásica de oro no entra como él quería y finalmente es Wesley quien sí lo conecta. Pero puede llegar al relevo, sí o no, el relevo para el campeón de NXT, Melo. Lo agarró, lo agarró, lo agarró, lo agarró, lo agarró, lo agarró. Bueno, el relevo rápidamente de lado y lado. De lado y lado dos campeones. Dos campeones actuales titulares. ¡Eh! El campeón. Sí. Ese es Carmelo Hayes cruciéndose. El que tira y no falla. ¡Qué energía! Y todavía tiene más. Lo fue a buscar. Ahora, vamos a ser claros. El campeón de la Copa Heritux. ¡Oh! No le está viendo luz. Sí, eléctrica. Va al esquinero. Y lo enciende directamente en esa esquina. La Super Yegua. La patada entra al rostro. De no dar. Uno. Y dos. ¡Oh! La estaba cantando porque la veía. La victoria ya había llegado allí. El que la lanza y no falla. ¡Mire ese patadón! ¡Wow! ¡Qué bueno es también Carmelo Hayes! Definitivamente por eso es el campeón de esta marca. Definitivamente. Este muchacho ha carecido de una forma espectacular. ¡Eh! ¡Mira, mira! Está Flash Legend. Quiso dar nuestro bollito de agua. Pero, por favor. Y ahora no te vas a quejar. Y no vas a decir señor árbitro y bla, bla, bla. Pero, bueno, chico. Una dama puede hacer lo que quiera. ¡Ah! ¡Oh! Oye, le está haciendo flaquear las rodillas a no andar, ¿eh? Cuidado, cuidado que no. Me está dejando lo mejor para el final. Que lo conocemos. ¡Y! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rompe caras precioso de Carmelo Hayes! Dice West. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Lo pensó, pero se lo dio. Y le por el aire. El ex campeón norteamericano con el reinado más largo. Pero van a seguir. Dale, Yakara. Dale, Yakara. Quédate ahí. Aquí te ves muy bien, Yakara. Y que este es experto brincándole por encima de la competencia. Así que cuidado. ¡No! ¡Se ganó! Son tornillos con impacto. ¡Uno! ¡Y dos! Y no sé cómo no se enroscó en el cuadrilátero. ¿Viste la cantidad de vueltas? Bueno, amigos. Esto se complica. Segundo, segundo. Oro, mesa. Uy, quedó feo en la foto. Los legales no son ninguno de ellos. Los legales son el campeón de la Copa Heritage y el campeón norteamericano. ¡A la pantorrilla! ¡Le mete la zurda! ¡Le metió la zurda! Yo todavía no he superado el tornillo, pero... ¡Uy! Se coquitó con codo. Acción doble. Señor árbitro, no se confunda. ¡No se confunda! ¡Uy! Golpeó a su compañero de equipo. Pero él como que ni siquiera sabe que lo hizo. ¡Qué patada pureza el rostro de Wesley! Eso es lo malo de estar papagueado por la ira. ¡Oh, qué lindo patada también! De nuevo andar. Uno y dos. Y tres. Bueno, eso le pasa al campeón de NXT por juntarse con gente que no está bien en este momento emocionalmente. ¿Y qué nos pasó aquí? ¿Cuál le deben la asistencia a Yacara? Le deben la asistencia a Las Legend. Y de esta victoria van a hablar para siempre. Amén. Amén. Pero por favor. Vean esto. Vean esto. ¡Ah! ¿Ustedes pueden creer que Wes haya atacado a sus compañeros de equipo de esa manera? Y bueno, después uno dice... ¡Ay! Ya que en la entrada me la dieron. Yo la voy a aprovechar. Madruga con un buen impacto a Lee. Finalmente el campeón de la Copa Heitas. Le dice papita, manitos todos. ¡Vamos! Así luce la grandeza de Metaphor y así luce la discrepancia en el ring. Con ellos dos. ¿Qué demonio fue eso? ¿Cómo que quedan? Bebé se pide aquí mismo. ¡Hombre! ¡Es cool! ¡Es cool, man! ¡No, no está bien, no está bien! ¡Te lo advertí! Dije que no tengo tiempo para esto. ¡Te ves que está preocupado! ¡Más de lo que yo estoy! ¡Yo sí estoy! ¡Yo sí lo estoy! Muy bien. ¡Cálmate! ¡Cálmate y después hablas!